Hola, buenas noches. Quiero irme de nuevo a las palabras esenciales que rigen la buena vida humana. He hablado del amor, de la autoridad, de la libertad, de la autoridad, lo que significa realmente. ¿Qué significa paz? ¿Qué significa paz? ¿De dónde viene la palabra paz? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra paz? ¿Qué es paz? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado a hablar de la paz romana? La palabra paz viene de pax, viene la palabra pacto, pactar, pago también. La paz tiene que ver con un pacto, tiene que ver con una elección. En un mismo medio, por ejemplo, frente a un lago, en un día primaveral, una persona puede estar totalmente en paz y otra persona puede estar totalmente desesperada. O sea, la paz no depende necesariamente del entorno. Otro ejemplo, hay personas que me dicen a mí, oye, yo no puedo ir a un mall. Un mall acá en Chile es un lugar donde hay muchas tiendas, están todas cerradas y va mucha gente. Y me dicen eso como que casi como que fuera un símbolo de su espiritualidad. Oye, yo soy muy espiritual, entonces estas cosas me enervan. A mí por el contrario me da lo mismo. Yo, de hecho, tengo que ir a comprar cuerdas para guitarra y un atril para las partituras de viaje para andarlos trayendo. Y no solamente me da lo mismo, sino que a veces me entretiene ir allá, me mezclo entre la gente. Alguien me dijo, oye, yo no viajo en metro. Yo necesito mezclarme con la gente en el metro. Pero yo, en lo personal, necesito ver qué pasa en las calles, necesito estar en contacto con la realidad urbana. Me guste o no me guste. A mí creo que le hace bien a mi dieta social, mental, espiritual. Somos todos distintos. Bueno, sea como sea, hay escenarios en que algunas personas se sienten muy cómodas, tranquilas, en armonía, en paz. Y otras no. Convengamos entonces que la paz no depende del entorno. Obviamente influye. Si vamos a estar con un tipo metiendo bulla al lago o hay una guerra abierta. Pero en términos generales, normales, del día a día, la paz tiene que ver con algo que está escondida en la palabra paz. Pax. Que es una ausencia de conflicto o es un equilibrio. Tiene que ver con un pacto. Un pacto que uno hace como para estar en equilibrio. Básicamente eso. Estar equilibrado. Estar bien. Estar tranquilo. No ser afectado por el entorno. O no ser afectado. Y esta es la clave. Por mi propio ser interno. Desbocado. Hay gente que no está en paz sencillamente porque la paz no arraiga en ellos. Hoy día va a haber una... Ahora mismo, ahora, ahora. En una hora más va a haber algo bien lindo en el cielo. Se va a ver la luna y junto a la luna un brillo grande que es Júpiter. De nuevo están juntitos hoy día. Están en la constelación de Aries. En la constelación de Aries. Un astrólogo diría que no. Están en el signo del toro. Bueno, hay un tema ahí. En fin. Se ve como se sea mirar hoy día las estrellas. De hecho yo puse dos sillones afuera. Que uno se sienta a mirar las estrellas. Y hay gente, especialmente cuando son personas que acaban de llegar al planeta, llevan poco tiempo. Estoy hablando de niños. Sobre todo si van acompañados de adultos que se fascinan con las estrellas. Y sienten paz. Hay otros que no. Como que es ya... Vámonos. O sea, la paz no depende del entorno. La paz es un pacto. Eso significa la palabra. De ahí viene la palabra pacto. De hecho, y pax. Es un equilibrio que uno elige. En el equilibrio quieto o calmo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Uno no necesariamente va a estar disfrutando acá. Pero va a estar bien. Es como transitando por aquí. Es como, insisto. Tengo que ir al mall a comprar cuerdas para guitarra. Disfruto el viaje. Tomo el metro. Disfruto el metro. Estoy bien. Veo a la gente. Veo que hay cada vez más inmigrantes. Eso. Como que me abstengo de hacer juicio y transito sin dejar que eso me altere. Permanezco en equilibrio. Eso significa paz. Lo pueden buscar. Ponen paz, etimología. Y van a ir a la esencia de la palabra. Que es un pacto que uno hace consigo mismo. Tiene que ver exactamente con tener estabilidad. O sea, ¿se han fijado estas personas que hacen skate? Hoy día vino un técnico en motocicletas a mi casa a ver una moto inglesa de un amigo. Él es experto en esas motos. Y él le encantaba hacer skate y, bueno, también motocicletas y todas esas cosas. Bastián. Bastián Jiménez. Arregla motocicletas a domicilio. El tipo es un capo. Bueno, y él practica esos deportes que a pesar que las calles pueden estar sinuosas. Es más, ellos buscan ambiente sinuoso para permanecer en equilibrio. Es como las personas que hacen surf. Hay gente que disfruta manteniendo el equilibrio en una situación desequilibrante. Los que hacen tablas de nieve y todo eso. Bueno, la vida es igual. En tiempos de desequilibrio, los que logran tener equilibrio, los que logran tener paz, en el ejército son los oficiales, son los que mantienen todo tranquilo. Y los que no logran mantener paz son las personas que están en un rango menor en el sentido que todavía no han madurado sus facultades. Estas son habilidades que todos tenemos, como andar en bicicleta, pero antes de andar en bicicleta usted tiene que aprender a caminar. O como andar en motocicleta. Antes de andar en motocicleta usted tiene que andar en bicicleta. Si no se va a matar. Hay como un cierto orden y disciplina con el cual uno va aplicando en sí mismo, va haciendo este pacto consigo mismo que nos da estabilidad. O sea, en tiempos normales, la paz es una opción, es una elección. Uno opta por eso, elige eso. Otro ejemplo. Una persona X para otra persona puede ser ¡Wow! ¡Que me encanta estar contigo! ¡Que entretenido estar contigo! ¡Que maravilloso estar contigo! Y para otra persona, ¡Oh! ¡Este tipo! ¡Qué desagradable! Recuerdo que hace muchos años atrás, pero muchos, muchos décadas, conocí a una mujer y me enamoré. Y la conocí en uno de mis viajes del metro. Y nos gustábamos los dos y nos miramos. Pero teníamos costumbres totalmente distintas. Yo recuerdo que estaba en todo mi descubrir de aprender de otras culturas. Y a ella le gustaba el riguey y tomar vino. Y se juntaba con amigos, onda riguey. Ustedes los conocen, medio raft así, con esos pelos así. Y tomar vino. Bueno, y otros fumaban marihuana. Y yo absolutamente cero alcohol en esas circunstancias. Bebo alcohol en las comidas, como algo social. Cero marihuana, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de droga. Ninguno. Y bueno, y ninguna onda con la conversación. Y puedo escuchar un riguey. De hecho, conocí al productor de Bob Marley en California. Tengo fotos con él. Pero ya, puedo escuchar un par de canciones. Ya tres. Pero no estar todo el día con la cuestión. Entonces, yo para ellos terminé siendo una persona desagradable. Fome. Le dicen acá en Chile aburrida. Fome. Sin embargo, para otras personas. Yo era como, oh, qué bien, qué interesante, qué entretenido. Hagamos esto, hagamos esto, otro, conversemos. O sea, un mismo tipo de personalidad a un tipo de persona puede que le aporte a su equilibrio. Y por otro lado puede que no. En mi caso, yo a esas personas no era ningún aporte. Y ellos para mí tampoco. En ese momento de la vida al menos. No sé cómo estarán esas personas ahora. Porque uno también va mutando, en fin. La paz no tiene que ver con las personas que me junten necesariamente, ni con los ambientes que me rodeen. Claro que influyen. Pero en términos reales, prácticos, diarios, cotidianos, es una elección. Tengo aquí un pequeño escrito que traduje del... Bueno, el original es japonés. Esto lo tradujeron al inglés. Y yo lo traduje. Y tiene que ver con el arte de la paz. Este tema yo ya lo he hablado. Pero como estoy hablando de la paz en su etimología, quiero compartirlo. Porque esto lo escribe alguien que trabaja en guerra. Que su vida es cultivar su cuerpo y sus habilidades para el combate. Curiosamente esto, a diferencia de que los mandos a veces inferiores en las escuelas de artes marciales o en el ejército. Son más agresivos, más impulsivos, más desagradables. Este tipo es el líder de un estilo. Él se llama Morihei Wechiba. Y su estilo es Aikido. Que consiste en... Que aunque el enemigo sea súper grande y poderoso, o sea... No tengo nada que hacer frente a ese tipo. Mi equilibrio, mi paz es tal... Que yo puedo tomar esa energía poderosa como una locomotora que viene a arruinarme. Y la puedo... Con amabilidad, entre comillas, redirigir... Y devolvérsela. ¿Qué les parece? ¿Les interesa la concepción de la paz que tiene un hombre como este? Esta es la concepción de la paz que tiene O-Sensei. También conocido como Morihei Wechiba, es un hombre. Así comienza... Este hombre que vivió, creo que más de 80 años... Así comienza... Su máxima obra de toda su vida. Hablando de este equilibrio, de esta paz... Este pacto... Que uno hace consigo mismo. El arte de la paz comienza... Contigo. ¿Conmigo? Sí. No comienza con el entorno. No comienza con... Nada. Es mi elección. Y la paz es un arte. ¿Qué significa eso? Un arte es todo aquello que se perfecciona... Es una forma de entenderlo. Todo aquello que se perfecciona por el uso. Ejemplo. Me acuerdo que yo hacía una apuesta con mis amigos... Y también por gente desconocida... Que les decía que en tres minutos... En tres minutos literales... Los puedo hacer tocar guitarra a cualquiera. Y es verdad. Y hacer tocar blues. Específicamente un estilo. Y todos me decían... No, no puede ser. ¿Y a quién quiere probar? Y sí. Y lo hacía tocar. Pero... Eso queda en una parte de la memoria... Que es muy evanescente. Que significa que se desvanece... Si uno no lo practica. Uno llega a ser guitarrista... O tocar mejor guitarra... En la medida que uno va ensayando. Todo arte es igual. Otro ejemplo. Le enseñé a mi hija algo que aprendí. A mi hija ya grande. Ella ya era psicóloga. Creo que ya se había casado ya. Cómo con un lápiz grafito... De los lápiz más económicos... Que cualquier persona del mundo... La más pobre puede tener. Cómo uno hace un círculo... Y uno se imagina un rayo de luz... Donde pega y por donde sale. Bueno... Y cómo uno puede dibujar una esfera de cristal... Y que parezca como un arte mágico maravilloso... Usando un lápiz. Claro... Todos lo hicimos una vez... Pero si les digo a los mismos que hicimos esa proeza... Hagámoslo de nuevo... No va a salir nada. ¿Por qué? Porque en mi caso yo no he practicado nada de eso. Entonces... El arte consiste en repeticiones. En repetir algo. Repetir una tarea hasta que se haga natural. Y una vez que uno se hace natural... Uno lo va perfeccionando. Sea tocar piano, violín, guitarra, dibujar... O mantenerse en paz. ¿Les queda claro ahí? La paz es un arte. El arte de la paz comienza contigo. Trabaja en ti mismo. Y tu tarea señalada. En el arte de la paz. ¿Qué significa paz? ¿De dónde viene paz? Viene de... Conseguir estabilidad. Estabilidad interior. Es un paz, pacto. Es un pago que uno se da. Un pacto que uno hace con sí mismo. Las raíces de pagar, pago, pacto, pax... Es la misma. La etimología. El significado mágico y profundo de las palabras. Están escondidos en ellas. Es importante usar bien el lenguaje. Saber lo que signifiquen. La paz es un pacto. No se va a dar solo. No se va a dar... Porque hoy llegó fulano a mi vida. O sotano. O que me fui. No. Es un pacto que uno hace consigo mismo. Obviamente que hay escenarios. Y hay compañías. Y hay todo tipo de... Cosas externas que nos ayudan. A que esta paz sea más estable. Sea más fácil tal vez. Pero la verdad es que la paz parte en uno. El arte de la paz comienza contigo. Trabaja en ti mismo y tu tarea señalada. En el arte de la paz. Y aquí lo explica mejor. Dice... Cada uno... Tiene... Tiene... Un espíritu... Que puede ser refinado. ¿Qué es un espíritu? Es aquello que me anima. A mí me ha tocado ver... Morir gente... Estar con ellos recién muertos. A mi padre primero y después a mi madre. También amigos muertos en circunstancias trágicas. Que murieron acuchilladas. Que murieron acuchilladas de hecho. Bueno y gente muerta en general. Familiares de amigos. Cuando se va a ese espíritu que anima a la gente. Uno ve el cuerpo. Y realmente parece... Esto es una broma. Eso que está ahí parece un muñeco de cera. Es tan grande el abismo entre una persona con un espíritu que lo anima. A una persona que ya de... A un cuerpo. Uno dice... Wow. Todo lo que la persona era ya no está ahí. Y uno lo ve. Bueno. Hay un espíritu que uno lo anima. Y ese espíritu... Por ejemplo el espíritu de un deportista. Los deportistas son inquietos. Inquietos, inquietos, inquietos. Y después con el tiempo empiezan a tomar esa inquietud. Y la empiezan a dirigir. Y empiezan a entrenar. A entrenarse de forma disciplinada. Juiciosa. Con un plan. Y van sacando lo mejor de sí. Y son personas empoderadas. Y con su arte. No sé. En el fútbol. En el tenis. Estoy hablando de un deporte cualquiera. Que sorprende a los que no han pasado por esa disciplina. No han trabajado con su espíritu. No han dirigido ese espíritu para que dirija sus acciones de forma que sean provechosas. Cada uno tiene un espíritu que puede ser refinado. Un espíritu. Un cuerpo que puede ser entrenado en alguna manera. Guau. O sea, esto no son cosas que uno hace con la mente. No, pues. Si uno empieza a moverse. Si uno empieza a caminar. Si uno empieza a correr. A bailar. A entrenarse de la forma que sea. O sea, eso influye en el espíritu y en la mente, en las emociones, en el ánimo. Es muy difícil que vean un deportista estresado, por ejemplo. No existe eso. Es como que el cuerpo libera tantas endorfinas, tantas sustancias mágicas y poderosas cuando se mueven, que después, en una misma situación que los demás los pueden alterar fácilmente, ellos están tranquilos. Pueden reaccionar bien y de repente, si tienen que dirigir toda su energía para defenderse o defender a otro, actúan como verdaderos héroes. Cada uno tiene un espíritu que puede ser refinado. Un cuerpo que puede ser entrenado en alguna manera. Y por favor, escuchen como termina. Una satisfactoria senda a seguir. Lo primero, bueno, un espíritu que puede ser refinado. Oye, no tengo para qué ser tan impulsivo o tan pasivo que no me muevo. O sea, me puedo refinar, puedo manejar mi energía. Puedo vivificarme. Un cuerpo que puede ser entrenado, me puedo sentar bien, puedo empezar a caminar. Puedo ir más allá y empezar a hacer algún tipo de práctica deportiva. Caminar ya es una práctica deportiva. Y que nos hace bien y redunda en mi ánimo. Pero lo tercero, una satisfactoria senda a seguir. O sea, que el camino que elijo, la senda, la vía, el pathway, por donde voy, me es grato. Las cosas que hago me gratifican. Me hacen sentir bien. Hay gente como este joven que vino hoy día a ver la motocicleta. Le encanta andar en skate y en bicicleta y en motocicleta. Y le encanta desarmar sus motores y tiene una bandeja donde cada cuadradito de la bandeja tiene unos imanes. Entonces saca los pernos de un lado del motor y los deja ahí y quedan ordenados. Y saben que esos pernos van ahí. Y otros pernos van ahí. Y todo se va pegando con los... Le está tan feliz con lo que hace que en cuatro horas desarmó esta motocicleta que la diseñaron para la guerra en la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra, ahora las hacen en India. Y fue, se armó todo y ahí está la motocicleta andando. Fuimos a almorzar juntos. Nos reímos, nos contamos nuestras aventuras. Nos sacamos una selfie, un abrazo y listo. Y dije, wow, él está feliz con lo que hace. Una satisfactoria senda a seguir. Que uno le gratifique lo que uno hace. Hay gente, y no es poca, que estudia cosas por agradar a su papá, a su mamá. Y está bien, pero a veces es tan alejada de lo que uno quiere para sí mismo. Mi madre, me acuerdo que sería feliz, me decía, oh, quiero tanto, me decía, que usted trabaje en un banco. Tengo un primo que fue gerente general del banco, no sé cuánto, de Brasil, estuve del banco Vice. Y me decía, Rafael Freire de Saavedra. Y él estaba bien, un gentleman, un caballero. Y pensaba en mi seguridad futura. Veía el mundo tan inestable, bueno, tan inestable como me veía a mí también. Que me gustaban cosas que ella no entendía. Bueno, electrónica, música, sonido. Y a lo mejor para ella, pero yo afortunadamente no seguí lo que ella quería para mí. Seguí lo que yo quería. Y después estaba tan feliz. Porque decía que creía que cualquier cosa que quisiera yo lo podía hacer. Un ejemplo, quería conocer a un mago que se llama David Copperfield. Vino a Chile, la llevé. Después quería conocer a un hombre del cual ella se enamoró cuando tenía más de 80 años. Que se llama André Riu. Con un director de orquesta de Holanda que es idéntico físicamente a mi padre cuando era joven. Pero con el pelo largo. Y tiene como la misma, el canchero, le llaman aquí en Chile, una personalidad exuberante. Lo llevé hasta cenar con él. Yo seguí mi propia senda satisfactoria que a mí me da paz. Que muchos no la entendieron. Pero la postre, al final, como que, wow, le dio paz a los demás. Cada uno tiene un espíritu que puede ser refinado. Un cuerpo que puede ser entrenado en alguna manera. ¿Se han fijado estas personas, por ejemplo, que hablan de salud? Están así gordos, así, están fumando, tienen una actitud desagradable. No, todo es una sola cosa. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Los antiguos eran súper claros. Belleza, verdad, punto. Mente sana en cuerpo sano. Claro que hay excepciones, sí hay. Pero no me interesa la excepción, estoy hablando de lo que es para todos. Cada uno tiene un espíritu que puede ser refinado, ya de ser refinado. Un cuerpo que puede ser entrenado en alguna manera. Una satisfactoria senda a seguir. Y tú estás aquí. Con el único propósito de... Miren cómo habla este tipo. ¿Cuál es el propósito que estamos aquí? ¿Para qué estamos? Y tú estás aquí con el único propósito de realizar tu divinidad. Esto lo dice un japonés, maestro de artes marciales, que no conoce a Jesús, no conoce la Biblia, no conoce del, qué sé yo, del Jardín del Edén, una persona absolutamente ajena a nuestras costumbres, pero que dice, ¿cuál es el propósito tuyo y tuyo de la señora y el abuelito y del joven? ¿Cuál es el propósito de lo humano? Es lo mismo que decía Zaratustra y Buda y Jesús y todos. Y tú estás aquí con el único propósito de realizar tu divinidad interior y manifestar tu luz natural. Nutrir de paz. Ah, podemos estar desnutridos de paz. Esa persona, ay, que está inquieta, que no sabe lo que quiere, que está así. Está totalmente desnutrida de paz. Claro, si era comer un sándwich y cree que ahí va... No, pues no va por ahí la... Tu divinidad interior. Manifestar tu luz natural. Para eso estás aquí. Ese es tu propósito. Es el único, el único. Y este tipo es súper como dogmático en este sentido, pero está bien. Se entiende mejor así. Tú estás con el único propósito de manifestar, realizar tu divinidad interior. Manifestar tu luz natural. Esa luz de las personas como, wow, que bien ese tipo. Como el mecánico de hoy día está lleno de luz, así, wow, feliz y todo. Bueno, nutrir de paz tu propia vida y luego aplicar el arte, ¿qué arte? El arte de la paz. A todo lo que encuentres. Eso. Es como cuando, uy, uno está así y de repente llega... Wow, qué bueno que llegaste. Hay gente que anda en nuestro mundo con otra luz, con otra vibra, le dicen en Chile. Bueno, ¿tendrá que ver con la divinidad interior? Jesús decía que sí. Buda decía que sí. Zoroastro decía que sí. Morihei Huachiva, el autor de Raquedos, dice que sí. ¿Se habrán puesto de acuerdo para engañarnos? ¿Será una pérdida de tiempo buscar ese equilibrio, esa paz interior? ¿Qué creen ustedes? La paz es algo que nos corresponde y que uno debe elegir. Y así que nos vean los que están a nuestro cargo. Y así pasar a ser oficiales en esta vida. Y no meros soldados rasos que a veces hay que darle órdenes para que se muevan si no hacen nada. Bien, les leí un parrafito del arte de la paz de Morihei Huachiva. Esto entero lo hice audiolibro, igual que 28 libros más. Los que quieran estudiar esto más concienzudamente, hacerse cargo de sus vidas, me pueden escribir. Yo les voy a mandar un resumen en audio para que lo escuchen. Y empecemos entrenando, a elegir qué vida queremos llevar. La satisfactoria senda a seguir. Bien, me pueden escribir a freireramon.com Hasta mañana.